2, 1 ahora si, que adivinara ajá dimelo, hoy jueves racing con todo el team del grupo, del taller todos los muchachos está tú, estoy yo hoy nos encontramos tratando de tratando de hacer diferente traernos todo lo que sea y hoy Así que vamos a ver que trae este video Hola, esta mascarilla está bonita Todo el mundo vino preparado con su mascarilla y su vaina Así que Llegó el quickly, el livianito El livianito El livianito El ejercicio para venir Mira la mirada Trae el flow Trae el flow Ahora trabajo con loco R Hemos llegado al lugar Llegamos deteniendo que llegaba a hacer mas No lo vamos a hacer Estamos con el man de la vaina. Estamos con el juez de pista, yo no sé si le quieren llamar al juez de pista, si es el man que va a agarrar a los manes y le van a meter un cacotazo porque quiere chocar a los otros por atrás y lo quiere sacar por la vaina. Pero aquí está el man. Indie cuchillo. Y lo meten tiene que ser así porque en esto no se puede chocar. 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 En Estados Unidos ya viendo la NASCAR. ¿Cómo entiendes? Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame un poquito más de cómo son los precios. Qué hora abre. El precio. Y quiero que nos hable de la seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Bueno. Principalmente estamos ubicados en Market Plaza. Panamá Oeste, mamá. Ahí va a estar Market Plaza. Sí. Las redes de nosotros facilito. La tichera de Oscar. Ahí pueden ver todos los precios y todo. Pero te voy a adelantar algo. Dale, dale. Los precios son los días regulares normales. Como días jueves. Ey, aguanta. Este man hay que cogerlo sueldo. Porque si no va a salir. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bueno. Dale. Vamos a espacio. Martes y miércoles son. Martes y miércoles de amigos. Cuatro por veinte balboas. Ya saben. Cuatro balboas. Cuatro personas. Veinte balboas. Corren siete minutos. Exacto. Días regulares como viernes, sábado y domingo. Va a las ocho balboas. Y corre siete minutos. Ahí están. Ya saben. El número está aplicando. Pero no vamos a quitarle más tiempo. Estamos interrumpiendo. Enséñanos allá afuera. Que es lo que sucede. Let's go. Como primera medida de seguridad tenemos lo principal. Los cacos. Los cacos. Aquí hay cacos para la medida de todo. Yo que soy cabezón. Tú sabes, ¿no? Este es mi favorito. Este la agarran a la chica porque siempre te vas a pisar. Porque tú crees que le gustan los cacos para el color florecente. Entonces tenemos lo principal que es un glade o un desinfectante. Para que cada persona purifique su casco. Y aparte tenemos la revesilla. Que las personas se colocan en el cabello. Para que se vea más, tú sabes, ¿no? La elegancia o como se dice, el cuido. Así que esta es una de las primeras medidas. Y más principal o más importante de todas. Porque a pesar de que los carros. No vayan a una velocidad de cuarta. Quinta. Los impactos son enormes. Así que vamos a la pista. Vamos a la pista. Aguanta. A la gente que le sabe que tú le vas a hacer a los carros. Este es el que lo pone a correr. Más o menos. Nosotros tenemos hasta el taller aquí mismo. Vamos para allá. Vamos para allá. Mira, escucha. Este es el más... Este es el más... Este es el más... Este es el más... Yo quiero verlos correr. ¡Ya vamos para allá! ¡Ya vamos para allá! Estamos emocionados. Estamos contentos el día de hoy. Le tuve que bajar la música porque me fue escuchada. Le dijimos cuál es el carro envenenado. Y nos acaba de traer. Estamos envenenando, subiendo las manos. No, no, no. En fin no hay carro en tuve. En fin no hay carro en tuve. En todos los carros en toda mi ciudad. Tú sabes que por la seguridad de todos los clientes. Es la misma velocidad. Es la misma velocidad. Hay buenos corredores que vienen a veces que quieren correr sin gasto. Saqué mis corredores y ya se caigan los corredores. ¡Ah, oye! Ya lo saben. Un corredor. Y aquí está uno de los caras en esto. El que siempre... Que si el freno está bien. Que si la cadena está bien. Lo más importante. Lo más importante. La seguridad. La seguridad. Y él es el que tiene. El equipo hace. Con sus corredores. ¡Ey! Y el que no está mecaniqueando. Ahí no está mecaniqueando. Cuéntanos. Vamos a ver qué están haciendo. Le toca meter el clutch. Porque está patinando. Ok. ¿Será que ese man está haciendo drift? Yo creo que ese man está haciendo drift. Bueno, soldados. Soldados especiales. Muchos de los corredores novatos que vienen. Y chicos que nunca han corrido un carro. Siempre patinan. Y por ende. Siempre hay que darle mantenimiento pertinente a todos los vehículos. Bueno. Bueno. Ya saben. Ya vieron. Ya estamos aquí. Tienen que venir. Miren. Ya le acaba de decir que lo que es. Esto es la vaina. Mueve. Mueve. Porque lo que es. Te lo que es. Te lo que es. Te lo que es. Un reto. Vamos. Vamos a la salta. Vamos. Que locura. Hemos tenido que usar tal cuadro. Porque no se deciden. Quién va a cober. Ricardo. Mira todo. Hey. Y que Ricardo. Y es Valentino Rossi. Le escribieron más el nombre. El primero ¿Cómo se llama el? Rijolito O Jair José José Sin trampa El primero que está ahí Valentino Rossi Mira lo que te vas a ganar Jajajajaj Pone Tp Ponle Tp Te P ¿Qué se llama? No, ¿Cómo se llama la Mutante? No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? Bien esta fresquecito, este man tiene como 3 meses es que esta estrozando 3 meses y este man tiene un día haciendo ejercicio un día vamos a rebajar y la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ah como quedó la tabla como la tabla toda la clasificación la primera de ellos en el real la segunda, la primera fueron estos manes y creo que el que pasó fue con jose ricardo y jorge y abajo osorio y topito y la cerrada pasamos para acá y aquí nos vamos para la final la experiencia un saprítico de carajo y acá al revés cómo está? está bien dice que al revés es más rápida y coge más velocidad al revés como a la última ahorita? no, como a esa coge menos, a la otra coge más pura trampa en vez de jugar con cartas vuelve a canicas me p***o nadie dice mira, esta vaina es ganar o ganar tu tienes que pasar a la meta si tu no pasas a la meta aquí vemos al señor David Osorio se me quedó en las tres vueltas primeras y yo le tengo que pasar aquí no veo nada me vuelan debajo él pensaba que estaba en era Mario Kart y vaya maneja, maneja no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!